A ver, no lo subéis vosotras. Es como la guispa, ¿no? Pues sí, después dicen, después dicen. Me río en tu cara, vamos. Cuidado que se cae. ¡Para que se cae! ¡Para que se cae! ¡Que no lo has subido a nadie! ¡Que se va a quemar! ¡Que se está aguantando! ¡Que no lo ves! ¡Que se está aguantando! ¡Que se está aguantando! ¡Saltad, soltad! ¡Que sí! ¡Saltad! ¡Sacad, sacad, sacad! ¡Sacad! ¡Cuidado, cuidado! ¡No pongan la pastilla! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal!